El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles primero de noviembre, Salmo 23. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Dios, esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor.